Cómo me pierden los meses de tu tiempo calendario Tú solo creces, creces y creces Y yo me acuerdo solo un pico de mis años ¿Por dónde empiezo? Si no encuentro ese decadente esfuerzo Por salvarte, más bien salvarme De los don Juanes pides y confesos Te pido no dejes de abrazarme Que a cambio yo puedo regalarte Una canción que aún no puedo concretar Y describir lo que siento hoy por ti Más una flor que guardes en tu velador Hasta cumplir los sueños que guardaste en mí Mi amor Pero, qué fuerza La rezo un gona voz de una princesa Tu suavidad expone mi flaqueza Te cambio mimos por lo que tú quieras Tú, luna creciente Estudies mis teorías con lágrimas frías Dímelo Dímelo Aunque sea bien Tenerte Que me necesitas para siempre Te creo Pero no dejes de abrazarme No dejes de abrazarme Que a cambio yo puedo regalarte Una canción Que aún no puedo concretar Y describir Lo que siento hoy por ti Más una flor Que guardes en tu velador Hasta cumplir Los sueños que guardaste en mí Más una flor No te adelantes Que no puedo correr más Más una flor Más una flor Odesinar otra vez otra vez Una canción Que aún no puedo concretar Gracias por ver el video